¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo diario de Animal Crossing New Leeds, Welcome a Amiibo Y bueno, venga, vamos a continuar, tenemos que hablar con los vecinos que nos vayan diciendo lo que van a pedir para Papa Noel Y a ver que misiones tenemos, si podemos hacer alguna A ver Están deseando que les hagan una visita, vale, pero para eso tiene que nevar o llover el día de antes A ver, sale dudas atrapando un pez remo Y estos cuando salen Vale Ocho golpes Muy bien, pues me voy a poner la caña Y venga A ver, vamos a dar una vueltecilla A ver, a ver Mira, aquí tenemos a pinta Uy Que no volver a pasar, bueno, no, que se lo digo siempre y luego A ver, sí Necesito saber que quieres para Navidad A ver Multicolor Vale, la pista es multicolor Uff Es que puede ser cualquier cosa multicolor No hay más pistas, ¿no? Bueno, vamos a ir cogiendo los fósiles Bueno, giroide No pasa nada A ver si hago otra en la zona del reto Que me mandasteis un montón He visto algunas que son chulísimas Aquí otro giroide Mira, ahí está mi nina Venga, pues vamos a Hablar con ella Vale Venga Ven aquí, bonita Vale, aquí la tenemos Y a ver Uy, que se le ha olvidado Ey, no te vayas ¿A dónde vas con tantas prisas? Espérame, espérame Venga, ¿alguna novedad? Eh Sí, la verdad es que sí Vale Tengo alguno Encima me parece que no Bueno, tengo giroides Lo de un giroide A ver Que los giroides hacen mucho, eh A ver Este Grandomboide A ver si le gusta Sí Vale Y bueno A ver A ver ¿Qué nos da? Mi nina Bueno Hay cosas mejores Ala A ver Quiero pistas A ver ¿Alguna novedad? Sí Que sí A ver Háblame más Alma burro Una muñeca Vale Pues mi nina Ha pedido una muñeca Qué mona, ¿no? Ay, mira Vamos a quitar esto Aquí Bueno, esto lo tengo que volver A arreglar Del vecino Que se nos fue Y Venga Vamos a subir por aquí A ver si hay algún giroide Algún fósil O algo No Y por aquí Mira Tenemos cupones Para coger Venga Pues vamos Ay, mirad ¿En serio? Ay, qué ilusión Me hace cada vez Que lo veo Vale A ver, a ver ¿Quiere una insignia? Sí, por favor A ver ¿Cuál me das? Toma ya ¿Has visto? Vale Genial Me encanta Sí Pues muchas gracias Toma ya Si es que Si es que Vamos Una fenómena Muchas gracias Elio Muchas gracias A ver Te haces una foto Date la vuelta O algo, macho Eh, date la vuelta No Pues tira Pasa de mí ¿Por qué? Bueno Venga Vamos a ver Que cupones Tenemos aquí Y Dos Bueno Algo es algo Y Vengamos A continuar Con cuidadito Por aquí No hay nada Y A ver Mira Hierbajos Hierbajos Sí que hay Para dar y vender Por aquí Y aquí Tenemos Otro Vecinito Vengamos A ver A ver Dame pistas Vaya Bueno Por lo menos Me ha perdonado Venga A ver ¿Alguna novedad? A ver Y ¿A su casa O a la mía? Vale A la mía Vale Vale Ya lo he pillado Bueno Ya que estamos Me cojo lo que vea Por el camino Sí Y Vengamos Para casa Mira Ahí hay una bola De nieve Oye Tendré todavía El muñeco O ya se ha derretido Vale Vamos a ver Si aún está Y no Ya no está Pobrecito Con lo mono Que era Pero bueno No pasa nada Tú Vente por aquí Venga Que llegamos Venga Genial A ver Muy bien Venga Venga Pasa Sí Venga Te puedes ir Vaya Oye Tengo muchas cosas Que hacer Vale Así que bueno Ya has visto La casita Y todo eso Venga Sal Fuera Fuera Aquí echando A los vecinos Si es que son muy pesados Siempre quieren pedirme cosas Cuando más ocupada estoy Y no puede ser Hombre Venga Vamos por aquí A ver Si lo vuelvo a pillar En la calle Que al final No me ha hecho Lo que quiere Mira ahí está Jolín Que rápido Se te ha transportado Venga a ver ¿Cómo va todo? Que sí Que sí Que lo que tú digas Bueno Parece que no me va a decir nada Vale Jolín A los cambios Pues igual hoy no me lo dice Si no os lo dice un día No os preocupéis Preguntadlo otro día Y a ver Vale De lo que sea Quiero hablar de Navidad Vaya Bueno pues venga Vamos a dejarlo Que parece que hoy No es el momento No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar De Nochebuena Con lo bonita Que es la Navidad Y vamos a ponernos La caña Y a ver si encontramos El pez remo Este Además tengo que pescar Veinte Veinte De los que sea Remo Solamente uno Y supongo Que será La sombra Grande De momento No hay sombras Ni hay nada Es pequeño Farah Y luego Es que Ese no sé Si sale por el día Por la noche Creo que por el día Creo Aquí hay otro Bueno Da igual Vamos a ir pescando Que como los necesito Venga dale Ahí Vale Y es un calamar Perfecto Venga A ver Por aquí hay algo No Ves Continuamos Damos la vuelta Y a ver Si van saliendo Que están tímidos Ey Pececitos Pececitos Aquí hay otro enano Hay muchos enanos Tira A espantar Fuera Así si los espantamos Pues se regeneran Y salen más Bueno Algunos los cogeré Venga Este vamos a cogerlo A ver si lo ve Vale Pues tira Quiero una sombra Grande Y de momento No hay A ver Uno Dos Ahí Un gallo Un rodaballo Gallo 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 Pero tiene que ser más grande Ya está Pues ya están todos por aquí Pues nada Venga Media vuelta Vamos a quitar esto Que se me había olvidado Vale Así Y vamos a seguir Por aquí Mira Aquí ha salido Otro pequeñajo Pero ese tío Hay que regenerar Con peces grandes Hombre Bueno Por lo menos Ha picado la primera Y es un jurelillo Vale Pues a ver Por aquí Nada A la jolines Todos pequeños Este que hace Nada Ha pasado Directamente A ver si se gira Y lo ve Y Tira por ahí A ver Así Muy mal Así Vale Otro más Joli Me va a llenar El bolsillo Y no me sale Remo Bueno A ver Este Venga Chiquitín Nada Me ha pasado Lo mismo Que antes Ahora Tampoco A ver ¿Por qué No lo ve? Ahora Ya está Otro jurel Seguro Sí Ahí Jolín Pues el Perremo Acaba Ha salido Otro Lo he visto No lo puede Espantar Porque está Abajo No ve Sí Vale Y ahí Nos están Dando Las Campanadas Joder Yo no sé Qué están Haciendo Los vecinos Que están Dando Ahí Unos Golpetazos Me ha sido Para espantar Sí Quiero Espantaros A todos Solo Quiero Grandes Y no Están Saliendo Más Que Enanos Ves Si es Que Jolines Tú Fuera Leñe Que Quiero Peces Grandes Aquí pitufillos Pitufillos De la mar A ver A ver Este tampoco es Pero es que Como tengo que pescar Pues bueno A ver Tú te vienes Conmigo Ahí A la buchaca Mira Un peje sapo Ahí Ah bueno Que se llama La pez balón Vale Vale Jolín Con los cambios De nombre Tú Te vienes Pues no A ver Vamos a ver Cómo va esto Me quedan Los dos sitios Llevo Siete Fuera A ver Si se ve por aquí Alguno grande No Nada Pues que mala suerte No Vamos por aquí Este tampoco Mira A ver Lo ha visto Y se prepara Ahora Nada Otro gallo Rodavallo Este sí que es Rodavallo Que brilla más Y venga A ver Por aquí Este me da Que tampoco A ver Una Y Una Lubina Jolín Pues anda Que estamos Aquí me sale Una Lubina Que yo no Quiero Lubinas Que yo no Quiero Lubinas Ay Lo he espantado Bueno No pasa nada Tenía pinta De ser Una Lubina Una Lubina Que son muy Guapas Y muy Finas Y tenemos Algo Oye Me estoy Cansando Ya Aquí De buscar Peces Bueno Pues creo Que esto Lo voy a hacer Por mi Cuenta Más que nada Para que no Os tengáis Que tragar Todo esto Aquí Anita Pescando Un día De pesca La pesca Grossinguera Y Y que nada Quiero un pez gigante Tú no eres gigante Tío Tú eres Normalito Normalito Tirando a pequeño A ver cuál viene Este Uno Dos Tres Vale Y ahora no me va a coger Bueno Pues Lo cambiamos Por el jure Ahí Y nada Como ya no hay peces grandes Aquí nos vamos Venga Se os voy a dar a paca Onda Y este A ver Mierda Perdón Perdón Por la palabra Jolín Si es que me pongo Súper nerviosa Sobre todo Cuando estoy grabando A ver Se ha vuelto a salir Por ahí A veces Si se escapan Salir un poquito Más adelante Pero no es el caso Jolín Y si sale Por el otro lado A ver Por ahora No está Venga Una cabeza grande No Aquí tampoco Nada Esa era pequeña Esto ¿Qué es? Me ha parecido Ver algo Nada Solamente me ha parecido Este nada A ver ¿Cómo es? No sé Voy a probar Es pequeño Pero Como era un poco Alargado Nada Jope Nada Este pequeño Ajo Pues que mal ¿No? Nada Ahí se quedan Ahí se quedan Ahí se quedan Por tanto Les cuesta Haberme puesto uno Es que solamente Falta Que lo pidan En las misiones Para que no te salga Si es que tiene Una mala leche Venga La última vez Que miro La última vuelta Y nos vamos Vamos por aquí Quita tú Pues nada Jolín Que mal Venga Pues vámonos Vamos a visitar Aquí a Paquita Paquenos de dinero Por los pececillos Jotos enanos Eh Que fuerte Que mal Este también ¿No? Vale También pequeño Venga Pues vamos a vender Lo que llevamos A ver Por aquí Y Ay Que quiere mi nina A ver Si En En mi nina Claro Si es que es la alegría De la huerta Venga Vamos a ver Mi Paquita Mi Paquita Que me va a comprar Todo Y bien A ver Aquí tienes Los pececillos Y los giroides Ahí Que no salen Ya Si Todo para ti Vale Perfecto Ay El cojín Está chulo Venga Pero vamos a la tienda A la zona de caravanas Perdón A ver Que caravana Tenemos hoy Ostras Si tengo que Bueno Da igual Ya miraré otro día Ahora de momento Vamos a donde digo Que si no Luego me lío Y no hago nada A ver Por aquí Con cuidado Por ahí tengo fósiles Giroides Tengo de todo A ver Y que tenemos Por aquí Una cafetera Un contenedor Bueno Ahí tenemos A Pascal Y este No está dando A bichuelas Pues nada Ahí se queda Y voy a ir un momento A las hermanas Magnitas A ver Que es lo que tienen Es que no me acuerdo Si empezaron a poner Ya la ropa De Papa Noel Que la necesitaremos O si la ponen Ese día Entonces A ver Es que ha pasado Un año Ha pasado un año Yo que tengo Una memoria malísima Como que no puede ser A ver Por aquí Vale Porque tenemos Que comprar El pantalón Tenemos que Comprar La camisa El gorro La barba Mira Ahí está El pantalón Genial Vale Bueno Pues ahora Tenemos que ir Entrando todos los días Hasta tener El conjunto Completo A ver Aquí si tenemos La barba O el gorro O algo Y no Vale Pues no tenemos Nada hoy Nada A ver Si tenemos Las botas Que puede ser Por aquí Betuño Y bien Pues tampoco Ahí Bueno pues así Poquito a poco Vamos empezando A preparar La navidad Con las pistas Que nos van dando Los vecinos Recogiendo Pues la ropita Para el traje Y demás Y nada chicos Pues espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos Chao S... S... ¡S... ¡Suscríbete!